Mañana, el sol de la mañana Son las 8.33 minutos, tenemos en la línea telefónica señores a Rafael Germosén, el Contralor General de la República que quiere pues explicar una actividad que está organizando la Contraloría para la que convocó una licitación pública y a la que se refirió en el día de ayer José La Luz. Buenos días Germosén ¿Cómo está todo? Sí, muy buenos días, gracias a Dios, bendiciones para todo ese fabuloso equipo del sol de la mañana. Gracias amigo Agradeciendo la oportunidad que me dan de compartir con ustedes una serie de informaciones interesantísimas. Qué bueno, qué bueno. Sería interesante que usted explique la motivación de este fin de semana con motivo del día de la secretaria, esta actividad de integración que tienen ustedes pues ayer José La Luz planteaba y algunos de los oyentes coincidían con él en el sentido de que podía eso considerarse como un despilfarro y que estaría en contra del pacto de ética Bueno, en realidad a pesar de que no me gusta usar los medios para conversar creo que es una buena oportunidad para la aclaración Miren, desde el año 2013 a nuestra llegada a la Contraloría General de la República Uno de los elementos fundamentales nuestro ha sido la formación la motivación y sobre todo la despertar la pasión por el servicio público en esta institución A partir de ese año nosotros el día de la secretaria hacemos una actividad de formación e integración con todas las asistentes y secretarias de la Contraloría y este año no es la excepción ¿De qué se trata? Es un programa de tres días donde nuestras secretarias se van y hacen o participan en una serie de talleres y cursos con los cuales se resuelven una serie de situaciones que nosotros hemos venido detectando en todo el trayecto de los servicios que brindan aquí en este año específicamente ustedes recibieron un programa el programa de capacitación va a circunscribirse a tres temas fundamentales el primero es el manejo del estrés el segundo es un tema motivacional y que quisiera muy impregnable algo personal que trata sobre la ciudad para triunfar un enfoque dirigido a las mujeres, a las damas que trabajan aquí y un cuarto tema dirigido a la eficiencia en el servicio esas capacitaciones van a estar dirigidas por la señora Grisel Beato del Centro de Producción y Bienestar SRL una empresa de mucho prestigio en términos de capacitación y el propósito es prácticamente, vuelvo y repito la formación e integración de nuestro personal para nosotros eso es fundamental y es un compromiso ineludible es bueno aclarar que van a haber 37 participantes en habitación doble o sea que son 18 habitaciones, no son 37 porque si una cosa que hemos hecho es manejar los recursos de esta institución con mucha transparencia pero sobre todo con mucha disciplina en términos del uso de los recursos yo pudiera decirle un dato interesante que la mayoría del pueblo dominicano no lo conoce y evidencia ese compromiso que tenemos con la formación y la valoración de nuestro personal miren, en el año 2004 nosotros desarrollamos 95 talleres y cursos para el personal de la Contraloría y ellos participaron 10.669 colaboradores se invirtieron o se utilizaron 61.736 horas de capacitación si eso no es un récord es un buen haberaje en una institución del Estado pero para no entenderme mucho en esto miren, esas capacitaciones incluyeron programas de formación de la Escuela Franklin Covey donde en este país y en muchos países de Latinoamérica no hay institución ni pública ni privada que invierta lo que nosotros invertimos en esa formación y que interesante uno de los primeros elementos que se tocaron aquí fueron los 7 hábitos de las personas altamente efectivas las 4 disciplinas de ejecución yo los invito a que ustedes pasen por aquí o cualquier ciudadano del país y entren a las instalaciones de la Contraloría y le pregunten a cualquier colaborador de la Contraloría cuáles son sus metas crucialmente importantes o sea, cada uno de los colaboradores están identificados en por qué están aquí y hacia dónde va nuestra institución y eso es parte de nuestro compromiso otra cosa interesante que yo quiero aclarar es que llamó una señora indicando que había solicitado una beca de un 80% para unos estudios la misma señora fue aclarar decir que eran unos estudios que no tenían que ver con su quehacer en la Contraloría pero yo quería informarle que en el mes de junio del año 2013 con la resolución 001-2013 emitimos toda una normativa para el subsidio de estudio de los colaboradores de la Contraloría en la actualidad hay 20 colaboradores de la Contraloría que están siendo beneficiados con este programa de subsidio escolar si quieren yo puedo leer los nombres los 20 nombres si quieren armarme una lista eso es importante hacerlo en términos de ética a mí me gustaría hacer una pequeña precisión me alegra oye lo que voy a decir y a que ustedes no lo crean realidad me alegra de que la gente quiera obtener información de qué está haciendo la Contraloría General de la República y agradezco de que José Laluz sea una de las personas que se interesen por ese quehacer porque eso nos ayuda a nosotros a ser más transparentes y más éticos nosotros a nuestra llegada a los 6 meses nos propusimos tener un 100% en el ranking que hace la dirección de ética pública en términos de transparencia y desde ese entonces hasta la fecha nosotros hemos mantenido 100 puntos en transparencia todo el que quiera el que hacer de la Contraloría puede entrar a nuestro portal y se encuentra ahí hay una prueba bastante interesante y sencilla cuando usted quiera saber si algunos de sus hechos son éticos o no usted simplemente se sienta tranquilo y se pregunta yo puedo comentar con alguien de esto si la respuesta de su conciencia en lo inmediatamente sus hechos fueron antiéticos si nosotros hoy en día estamos llamando ya si nosotros tenemos todo lo que hacemos en la transparencia y todos nuestros procesos los subimos a nuestra página es porque nosotros estamos realmente convencidos y comprometidos con la transparencia y con la ética y yo le voy a decir algo y lo voy a hacer en público si nosotros por alguna circunstancia en algún momento cometiéramos un error que riñera con la ética nosotros no vamos a esperar que el presidente Danilo Medina no destituya nosotros tenemos la suficiente fortaleza y interés para ser autocríticos y nosotros mismos renunciar de nuestra posición señor Hermosén le puedo decir algo le puedo preguntar algo no, no usted tiene todo su derecho mire mire señor Hermosén yo no tengo ninguna referencia negativa suya usted es una persona íntegra y honorable es la imagen que yo tengo de usted la que usted proyecta en los medios muchas gracias lo que sucede es que yo pienso que la percepción que yo me construí se la puede construir mucha gente porque hacer coincidir la capacitación en un hotel con el día de la secretaria y un fin de semana se presta a estas interpretaciones lo que yo estoy haciendo es una interpretación de algo que quizás tenga un objetivo noble como usted señala yo le sugiero que desagregue las cosas que cambie la capacitación para otro día y que no las haga en un hotel un fin de semana usted la puede hacer como usted entienda usted y yo somos parte del mismo proyecto yo lo que quiero que el proyecto no genere este tipo de opiniones yo lo hago con la mejor intención y le reitero que tengo la mejor de las opiniones de usted trate de arreglar eso porque le digo que eso no fui yo que lo busqué eso fueron personas que me lo hicieron llegar que percibieron que había una comunicación en ocasiones disculpe José yo decía que eso es lo peligroso de los medios en ocasiones hay gente que recurre a este tipo de información con una intención ulterior que no es la adecuada y manipula las informaciones y a veces ustedes son víctimas yo comprendo y acepto eso y es una realidad lo que es la forma en que se presenta que posiblemente gente que no tenga la capacidad de análisis y malinterprete las situaciones porque yo pudiera decir bueno pero haciendo la misma interpretación yo me imagino que ustedes harán viajes en programas especiales al exterior y todo eso entonces yo no me imaginaría por ejemplo a la esposa del señor propietario de ese medio diciéndole al esposo pero ve acá sí señor por la separación de la empresa en el viaje y para que los señores no 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 esperate ni te estoy viendo ni a comer ni a beber a eso señor es importante también que enfoquemos eso porque si bien es cierto reconozco que está haciendo un trabajo de tranquilidad con mala leche y esa responsabilidad de eso involucra yo quiero por favor señor yo le quiero decir perdóname marielena sobre lo que usted acaba de decir yo quiero que usted por favor retracte lo que usted acaba de señalar porque el sol fm no es una empresa pública ni se maneja con recursos del estado es una empresa privada y si el señor antonio espallá como presidente de esta emisora hace una programación especial y nosotros salimos del país o vamos al interior del país lo hacemos con los recursos de la empresa no con recursos de los contribuyentes y si decidimos salir un fin de semana o hacer cualquier actividad si lo cuestionó lo dejó entrever diciendo yo no me meto cuando ustedes van a programas especiales en el interior una cosa no tiene que ver con la otra porque esta es una empresa privada y no se maneja con recursos del presupuesto ni del erario él se refirió a otra lectura él se refirió a otra lectura y fui claro y preciso a la verdad no se porque se exacerbó así de todas maneras si se sintió mal con la comparación yo le pido públicamente disculpas porque yo creo que la situación no es reflejarle nada ni llamar a conflicto sino que se debatan las ideas porque de eso se trata perdón si dígame Marielena que quiero apoyar lo dicho por usted escuchándolo fue que me enteré de la facilitadora conozco a Grisel Beato y tiene décadas y es una excelente facilitadora en esa área conozco la empresa contratada productividad y bienestar y es excelente y mientras la escuchaba decía ok que hay que ahorrar pero si los empleados del sector privado tienen derecho a recibir estos cursos de capacitación ¿por qué negarle ese derecho a los empleados públicos? ¿y qué se busca en el sector privado? número uno algo que trabajó el profesor Juan Bosch quizás con otras palabras pero que era unificar criterios se busca la integración unificar criterios entre los empleados para que todos trabajen por un mismo objetivo el segundo punto esa integración mayor rendimiento y cuarto bienestar del personal entonces ¿por qué negarle esto al sector público? quería decir esto en apoyo a lo explicado por usted bien pues para finalizar muchísimas gracias muchísimas gracias yo en la Contraloría y mi equipo estamos conscientes de que somos servidores públicos estamos listos a servirle a toda la ciudadanía en la actualidad lo que estamos centrado en la gestión contribuir a la gestión de nuestro señor presidente y al igual que el pueblo lo que estamos contentos con nuestro presidente muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes y el pueblo dominicano bendiciones para usted también gracias gracias a Rafael Germosén Contralor General de la República por estas precisiones son las 8.46 minutos cambio y fuera Mauri